Música Música Yesu inajatelo kaisetelo Towa birului kawa unge gilu Mkinyo akabono Torachaiya Tuwana lungo Yesu Mengalo konyo gandane Yesu inajatelo kaisetelo Towa birului kawa unge gilu Mkinyo inajatelo kaisetelo Mela Towa luo bangi kawa unge gilu Yesu inajatelo kaisetelo Towa birului kawa unge gilu Mkinyo akabono Torachaiya Tuwana lungo Yesu Upungu jala Yesu inajatelo kaisetelo Towa birului kawa unge gilu Mkinyo akabono Torachaiya Tuwana lungo Yesu Upungu maguru Yesu inajatelo kaisetelo Towa birului kawa unge gilu Tu raka yinya, yasayo yesu, ya no amalu Yesu ina jate lo, kaysate lo, tu wabirului, kawa unge kilu Dios uno fría, le llue Rey, el Señor mío Es un Hijo de Dios, habezcnado, le llue Rey Cuando yo fría, no perdzỉ, el Señor mío Dios uno fría, no perdzỉ, el Señor mío El Señor mío, hace bien, no perdzỉ, el Señor mío Es un Hijo de Dios, habezcnado, le llue Rey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!